Muy buenas a todos, hoy estoy aquí para traeros un vídeo sobre Shinji Kagawa Yo creo, y ojo lo que voy a decir, creo que es un fichaje random pero a su vez uno de los fichajes más top en proporción al equipo y a la categoría que ha ido y el tipo de jugador que es del mercado Y mira que como fichaje random estaba por ejemplo Fekir al Betis, era un fichaje que yo creo que nadie se esperaba Pero es que el de Kagawa al Zaragoza, yo creo que incluso ha superado a ese O sea, decidme en los comentarios vosotros que creéis, que es más random, si Fekir al Betis o Kagawa al Zaragoza Y Kagawa, por si alguien no lo conoce, es un jugador que, a ver, tampoco te voy a decir que haya sido un top mundial pero sí que ha sido un jugador muy importante en los clubes que ha estado Jugó primero en Cerezo Osaka, allí en su país en Japón, luego se fue al Borussia, luego estuvo en el Manchester Luego volvió al Borussia y en su última etapa, o sea, en los últimos meses, ha estado en el Besiktas Es un jugador que tiene un recorrido, ha jugado no sé cuántos partidos con la selección japonesa, creo que casi 100 Y ha marcado un montón de goles, o sea, es un jugador consagrado y que, ojo, a ver, vamos a ver Que se ha ido al Zaragoza, que la gente que sepa un poco de lo que es la historia de la liga dirá Hostia, pues el Zaragoza es un club grande, o sea, yo he visto al Zaragoza ganar dos Copas del Rey Jugar Europa, luchar cada año por meterse ahí, por estar peleando por meterse a Europa Tener equipazos, pero bueno, la verdad es que ahora mismo el Zaragoza, pues, está mal Está viviendo una época complicada, lleva varios años en segunda Y yo, en el vídeo que hice de Borja Iglesias, ¿vale? enseñé los goles del Zaragoza Y dije que deseaba que el Zaragoza ascendiese Y además lo digo de verdad, porque me trae muy buenos recuerdos Y recibí muchísimos comentarios de apoyo de la gente, de la afición del Zaragoza Pues dándome las gracias por reconocer, ¿no? lo que es un poco la historia de su club Y yo, que menos, que para agradeceros a vosotros el cariño que me disteis en ese vídeo Que hacer este de Kagawa, que aparte de ser, para mi gusto, uno, si no el más fichaje, o sea, top del verano Uno de los fichajes más random del verano Y que creo que el Zaragoza se lo merece después de estos años tan malos que está viviendo Y llegados a este punto, quizá hay gente que no sabe quién es este jugador Pues vale, os lo voy a explicar un poquito como hago siempre Tiene actualmente 30 años, mide 1,75 Y es un jugador que principalmente durante toda su carrera deportiva Ha jugado de medio centro ofensivo Ha estado muchos años en el Borussia y ahora estos últimos meses Estuvo en el Besiktas, que llegó en el mercado de invierno Y en 14 partidos marcó 4 goles y dio 2 asistencias Rindió a buen nivel para el poco tiempo que estuvo Así que por eso digo que es un jugador que todavía yo creo que le queda fútbol para rato Al Zaragoza se dice que le ha costado unos 3 millones de euros Y también creo que han acordado el Zaragoza y el Borussia Que en el caso de que asciendan esta temporada El Zaragoza le pagará una cantidad que no sé cuál es al club alemán Y tampoco me voy a extender mucha más Ahora lo que voy a hacer es enseñaros un vídeo De las mejores jugadas y goles Pues pone del año 2019 No lo sé porque no he visto el vídeo Pero supongo que la mayoría serán del Besiktas Y alguna de la selección japonesa Y eso pues vamos a ver el fichaje Porque vais a ver que todavía es un jugador que está a buen nivel Y por eso digo que es un pedazo de fichaje Que no es que haya venido en plan para retirarse Sino que ha venido en un momento en el que todavía puede dar buenos años de fútbol Y que ojalá los dé Porque a mí me gustaría, como ya dije en aquel vídeo Que el Zaragoza ascendiese este año Vamos a ver si hay suerte Aquí tengo el vídeo preparado y le voy a dar Vamos a ver qué nivel tuvo estos meses en Turquía En el Besiktas Ves, el Besiktas del club turco Que esto es realmente el nivel que tiene ahora actualmente O sea, no hay mejor vídeo para verlo que esto Si no engaña el título, que espero que no Que pone 2019, supongo que sean todas de este año Mira, también aquí la selección de Japón Aquí empieza ya Empieza lo bueno Vaya vaselinita No la marca por poco Es un jugador que tiene mucha calidad Mucha calidad y muy buen pase Mira aquí como se va de todos los rivales Y que bien la abre Que bueno el pase O sea, el control pase ese que hace increíble Buenísimo el pasajueco también Y el primer golito De falta directa Estaba lejos, eh Estaba muy lejos Pero la marca bien Shinji Kagawa El segundo golito Creo que marcó 4 en el Besiktas Así que todavía habrá 4 goles Muy bueno el control Y muy bueno el remate Que bien O sea, hace el control ya Poniéndose las aves Para chutar Este jugador Como rinda A este nivel O incluso mejor Va a ser O sea Un fichaje histórico Para Zaragoza O sea, histórico O sea, lo digo así de claro Teniendo en cuenta Que Zaragoza está en segunda Repito Si Zaragoza estuviese en primera No sería un fichaje tan sorprendente Sí, pero no tanto Pero claro Que está en segunda división Qué bien la abre Venga, taconazo Lo que se va a divertir La gente En la Romareda Este año Muy bien Capitán Capitán de la selección De Japón Otro dato importante Es que estamos hablando De uno de los jugadores Japoneses Más importantes De la última década No sé si el que más Pero de los más importantes Seguro Aquí la tiene por la banda Centra Qué bueno el centro ¡Ay! Remate fuera Visión de juego espectacular Qué bien la pared Qué bien se la devuelve Se la ha dejado en bandeja O sea, la pared Este pase así de primeras Es medio gol Medio gol Acaba en gol Asistencia Kagawa Efectivamente Asistencia Uy, qué buena Bien, este partido Marcó Porque salía ahí Está bastante rápido Para tener 30 años Bastante rápido Buenísima Vaya pase Hace ahí los toquecitos Y pase Pisadita Bicicleta Y cambio de banda ¡Wow! ¡Qué lujo! Es que este es un jugador Que podría jugar En prácticamente Cualquier equipo De primera división De los 20 que hay Yo creo que En 16 equipos Podría jugar Y de titular Incluso Qué buen trabajo Que han hecho En el Zaragoza Para poder ficharlo ¡Uy, qué golazo! Bicicleta ¡Pum! Para adentro Este fichaje Se lo merecía la afición Se merecía En volver a tener ilusión ¡Uy! Por debajo De las piernas Pues creo que este Es su cuarto gol ya Goleis Creo que ya no vamos a ver más Este será el último Pero seguramente Alguna asistencia Alguna cosita más Habrá por ahí O sea, está rápido Arranca rápido todavía Sigue manteniendo La velocidad Con el exterior Como le gusta Como le gusta Lucirse Me encantan Los cambios estos De banda Bueno, las aperturas A la banda que hace Me encantan Inicia el contraataque Él con ese pase ¡Uy! 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 ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! No sé si era Es Kertel Del Fenerbahce No me he fijado Parecía, ¿eh? Pero no estoy seguro Ay Un poquito fuerte Ahí Tocadita ¡Uy! La falla Y se acaba Pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Por cierto Estoy grabando esto Y el Zaragoza Ya ha jugado Un partido Esta temporada Y lo ha ganado 2 a 0 Y Kagawa Ha jugado Lo estuve viendo Un ratito Y bueno Pues su actuación Fue normal No lo había enterado El partido Pero sé que jugó Y poco más que decir Que si habéis llegado Hasta aquí Y te ha gustado el vídeo Que dejes tu like Si no estás suscrito Al canal Que te suscribas Y dime jugadores En los comentarios Que te gustaría Que hablas un poquito De ellos Que reaccionase Vamos Lo que yo suelo hacer siempre Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!